Todavía no se siente mucho el frío, andamos llenados para otros y obviamente está más fresco que la semana anterior, pero todavía no se lo siente mucho. Bueno, mira, estamos en calle La Rioja, aquí hay un centro de pago de jubilados, aquí hay un banco donde cobran los jubilados. Y a ver, ya vamos a empezar la recorrida, pero lo que me llama la atención es lo siguiente. Miramos hacia adentro del banco, no sé si ustedes lo alcanzarán a ver, todas las sillas apiladas, todas las sillas apiladas. ¿Se ven las sillas apiladas? Bueno, les propongo que empecemos esta recorrida por el banco, porque si nosotros queremos prevenir lo que es el COVID, bueno, fíjate la cantidad de jubilados, de personas de riesgo. Acá la gente ha llegado muy tempranito, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿A qué hora han llegado? Él ha llegado a las 11 de la noche y estoy yo. ¿Cómo ha hecho para llegar? ¿Lo dejó pasar la policía? Sí, no lo tenía problema, yo inclusive me he preguntado en la comisaría séptima, me dice, no, andá nomás. ¿Y en qué ha venido? Caminando. Caminando, ¿cuántos años tiene, abuelo? Yo tengo 70. ¿Querías ser el primero? Siempre, siempre tratamos de ser los primeros. ¿Usted también? Yo también, yo tengo 76. Yo llego a las 3 y media de la mañana. ¿Y de dónde vino? Villalén. ¿Y en qué vino? En bicicleta. Bicicleta. ¿Y usted? También igual, igual que todos ustedes, somos los primeros. Ah, bueno, perfecto, muy bien. 4 de la mañana, estamos acá a 3 y media. 4 de la mañana. Fíjate, un abuelo de 70 años que llegó a las 11 de la noche y empezamos a recorrer a la fila y empezamos a caminar por lo que es La Rioja y vamos a llegar, fíjate que faltan 2 horas para que el banco abra todavía, ¿no? Eso está claro, faltan 2 horas para que el banco abra. Y fíjate que ya la fila llega con mucha facilidad, por lo menos hasta lo que es la intersección de San Lorenzo y dobla por San Lorenzo. Creo que esto, 8, 8 y media de la mañana va a estar bastante complicado, pero no sé si raya lo ridículo o qué, pero si queremos cuidar a los jubilados. Las sillas están dentro del banco, recién después de las 8, 8 y media van a sacar las sillas. Y esta gente está desde anoche, ha llegado temprano. ¿Cómo les va? ¿Buen día? ¿Cómo están? ¿Desde qué hora está usted, abuelo? He llegado a las 5, 6 menos 10. ¿De dónde viene? De Lule. ¿De Lule? ¿Y en qué ha llegado? En el coletivo provincial. ¿En el primero que venía? Sí, señor. ¿Usted, abuelo? Sí, ¿de dónde viene? Ah, de acá, de la ciudad. De acá cerca. Bueno, la expectativa de ellos, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Buen día? La expectativa de ellos. Fíjate, estamos llegando a San Lorenzo, ¿eh? Ya estamos llegando a la cuadra de cola. Esto sigue y estamos a dos horas de la apertura de uno de los bancos que confluyen los que van a cobrar sus jubilaciones, sus pensiones, van a cobrar IFE, van a cobrar otros planes sociales también. Fíjate, ya estamos doblando por lo que es San Lorenzo. Y la fila sigue, ¿no? Y la fila sigue. Y lo hablamos por San Lorenzo y la fila sigue más de media cuadra. Entonces, y las sillas están descansando adentro del banco. Esto es, raya lo ridículo, pero bueno, esto es lo que hay. ¿Cómo le va, abuela? Buen día. ¿Ha traído su banquito usted? Sí, señor. ¿De dónde viene? No, de acá no me iba a ayudar, pero cobraba en el banco de Santiago de la 24. ¿Qué les han dicho? ¿Por qué los han traído para acá? Que... porque iban a cerrar ahí. ¿Han cerrado? Claro. Ahora todos cobran acá. Gracias, ¿eh? Bueno, y llegamos hasta la mitad de cuadra de San Lorenzo. ¿Cómo le va, señora? Buen día. ¿Cómo estás? Escúchame, ¿por qué no nos dan silla? Decime, ¿cómo nos ponen silla y con distancia? Porque esto que estemos así no es justo. Yo no puedo estar parada. Bueno, sí, dale saludo a la... a tu compañera. Yo soy la de artesana, que siempre nos aplaza, ¿te acordás? Ah, bueno, ahí les mandan saludos a las compañeras. Será Guadalupe y Paola, ¿ah? Ahí están las chicas. Que las saluden. Bueno, mirá lo que recorrimos. Pero este último reclamo de la jubilada lo dice todo. ¿Qué les cuesta poner una silla para los abuelos? ¿Qué les cuesta ordenar esto? Faltan dos horas, pero ellos están desde hace muchas horas ya esperando que abran el banco. Están parados, están en la intemperie. Faltan dos horas todavía y la cola ya es de prácticamente una cuadra y media. Esto en un rato va a ser mucho peor todavía y las sillas están descansando dentro del banco. Hay que tener un poco de humanidad en este sentido también, si es que vamos a prestar un servicio tan necesario y sensible, ¿no?